Con la cabeza para pensar en nadie más Y tú tan mala me da la mala noticia De que te vas Y si mañana no estás ¿Cómo le hago con tu perfume en mi aguanta? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas? ¿Dónde? En otra cama Y si mañana no estás ¿Cómo le hago con tu perfume en mi aguanta? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo está el Perú en su casa? ¡Preparados a bailar! ¡Santa! Si mañana no estás ¿Cómo le hago con tu perfume en mi aguanta? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas? ¿Cómo está el Perú en mi aguanta? ¡Manos arriba! Y si mañana no estás Como le hago con tu perfume en mi alma Como le hago cuando ya no quede nada Como te pierdo sin ti Mientras entiendas en otra cama ¡Feliz Año Nuevo!